Este es uno de los grupos analizados en el primer estudio realizado en España sobre los efectos de la educación bilingüe en comunidades con una sola lengua oficial. Lo ha liderado la Universidad de Jaén en colaboración con otras siete andaluzas, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Las Palmas. Las conclusiones prueban el efecto favorable del bilingüismo en el aprendizaje. Los grupos bilingües son significativamente mejores que los no bilingües en todos los aspectos de competencia lingüística inglesa que hemos medido y que incluyen gramática, vocabulario y las cuatro destrezas lingüísticas. Los beneficios son innumerables, desde que se les pone muchísimo más tiempo al segundo idioma, en este caso inglés, hasta captar muchísimo más su atención con temas que les apasionan. El estudio ha utilizado la muestra más amplia empleada en Europa en informes de este tipo, con 53 centros de 12 provincias y más de 3.000 personas entre padres, docentes y alumnos, que evidencian las ventajas de la educación bilingüe. Las clases en inglés nos están viniendo muy bien porque los idiomas son el futuro, es una llave que nos va a abrir muchas puertas en el futuro en cuanto a trabajo. Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, estoy aprendiendo un idioma pero al mismo tiempo estoy dando lo que serían unos conceptos básicos para mi edad. Les permite llegar a alcanzar un dominio, unas competencias lingüísticas que de otra manera sería difícil de lograr. El análisis ha certificado las ventajas de un sistema que se va implantando de forma progresiva y también ha detectado cómo puede mejorar, estableciendo nuevas estrategias pedagógicas y de formación del profesorado. ¿Qué piensas de esta foto? ¿Qué piensas de esta foto?